Y sé que estoy en paz. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Todo Paz, una nueva emisión. Aquí mi nombre es Clemente Cancela junto a Juan Ferrari, protocolares. Solo dos aquí en el estudio con la China haciendo sus stories con una distancia también fuerte. Gonza Conti, Marto Santavalla, un equipo reducido. Emi va a estar por Zoom en un ratito junto con las columnas. Un gran invitado y demás. Hola Juan. Hola Clemen, muy buenas tardes. Bienvenido a este, el nuevo protocolo de Urbana Play. Por lo pronto, por las próximas semanas, hasta que acomodemos un poco estas cuestiones que no son decisiones nuestras, sino que tienen que ver con una epidemia global. Sí, sí, estamos en un momento álgido, difícil. Ayer 110.000 casos. Un micrófono además que no baja, un conductor demasiado chiquito. Complicado. También, esto es un problemita. Ahí lo bajé, ahí lo bajé, ahí lo bajé, ahí lo bajé, ahí lo bajé. Está, lo logré. Lo logré y me siento bien. Bueno, tenemos un muy lindo programa hoy. Sí, claro, un montón de cosas. Sí, no piensen que un programa de verano no va a tener, porque la idea acá es que todo pasa esté bueno. Y donde quiera que estés, la pases bien, escuchando este programa que tiene muchas secciones, muchas ideas además. ¿Dónde está mi pizarro? Bueno, hoy por Zoom, pero iremos alternando, rotando este equipo hasta que podamos volver a una especie de normalidad, de nueva normalidad, que ya coqueteamos en algunos meses o en casi todo el 2021, pero ahora tenemos que adaptarnos a esto. ¿Estamos en momento de salir ya con dos remeras, por ejemplo? Lo hago, claro. ¿Salís con dos remeras? Tengo una remera en la mochila y tengo esta camisa puesta, claro. En un rato estoy haciendo el primer cambio de vestuario como Mirta. Y con respecto a la ropa, digo, el verano está buena la ropa. Podés referirte a mí como gordo, ¿eh? No, no, no. No hay ningún problema que digas, ¿y los gordos cómo hacemos con el gordo? No, no, no iba a ir por ahí, no iba a ir por ahí, pero... Yo salí de casa, me bañía antes de venir, salí de casa a los 10 minutos, no podía más del calor. Yo... Y ya sé que hoy a casa no vuelvo hasta las 8 y media de la noche, por ejemplo. Claro, tenés que tener una segunda remera. Hay que traer otra muda, ¿no? Sí. ¿Otra mudita de ropa? ¿Ropa interior también has llevado en la mochila en algún momento? Como... Está bien, no estoy hablando de pensando en que vas a pasar una noche de sexo, lujuria, desenfreno y después necesitas otra ropa en el medio. No, lo que hago con la ropa interior en momentos como este, le cuento a la gente también para que lo pueda imaginar, trate de usar la ropa interior lo más holgada que pueda. Ajá. Lo más más holgado que pueda, porque lo que me interesa es que haya libertad. Claro. Viva la libertad, carajo, sobre todo abajo de mi pantalón. Eso me parece lo ideal, un calzoncigio. Apretado, me parece que no va. Tu cuerpo y tu libertad igual no es apta a paspaduras, no es que el tener todo más libre hace que te puedas paspar más seguido. No, no, la verdad no sé lo que es pasparse. Una vez, no me preguntes el por qué, pero una vez decidí salir a trotar, a caminar, trotar ahí por el Jardín Botánico, me puse un short de fútbol, más me olvidé de ponerme un calzoncillo. ¿Cómo te olvidás de ponerte un calzoncillo? No lo sé, por eso te dije, no me preguntes por qué, no me preguntes por qué. ¿Cómo? 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 ¿Cómo sucede algo así? Es jugadísimo, sobre todo, después de haberle dado dos vueltas ahí al Jardín Botánico y darme cuenta que está todo paspado. Y, ¿qué pasa Chini que está saludando? Ah, está saludando a la cama, pensé que nos estaba saludando a nosotros y estaba Chini atrás haciendo, yo lo veía a Chini jugando. Y Chini es content creator, perdoname. Es content creator y está disfrutando, disfrutando en este momento también de ver la cámara, crear y demás. El impulso de hacer deporte, aparte, tuviste el impulso de hacer deporte que lo hiciste un día solo. Porque vivía en una zona donde es propicio salir a hacer deporte o salir a correr, viste, mucho verde, mucho running, mucha cuestión de esas. Dije, bueno, salgo. Obviamente salí ese día, me recuperé de la paspadura y no salí nunca más. La que no salió, tampoco, pero está por acá, es Emilce, que la estoy viendo ahora en el Zoom. A ver, hola Emi, ¿cómo te va? ¡Hola! Quiero ir ahí. Hola Ema, ¿cómo estás? Regia, estoy en el living de casa, peleando hace media hora con Fidel, porque estoy en su mesa. Y, ¿en algún momento empezó a haber ruidos externos, por ejemplo, antes de salir a correr? Viste que tenés que hacer un Zoom y de repente los perros del vecino ladran, los propios tocan bocina, pasa el chabón de compramos heladeras, ¿te pasó algo así hace cinco minutos? Lo que acabas de decir, el de compramos heladeras, muebles y demás, yo desconocía que pasaba una menos diez. Viste que está ahora, ese pasa por todos lados, en una época era Santa Teresita, ahora está en todos lados. Sí, cada vez hay más. La puta crisis. Pero les hago una pregunta con eso, al respecto de eso. Bueno, bueno. ¿Alguna vez intentaron acceder a eso? Porque desde que vos estás en un balcón, hasta que bajás y más, se fue. Tengo una imagen tristísima de eso. Me estaba mudando, con diferencia de una cuadra, y quería soltar unas sillas. Entonces dije, este pasa todo el tiempo, en algún momento lo voy a encontrar y le voy a vender. Esa era mi idea, las sillas. Cuando veo que pasa, bajo un piso por escalera y empiezo a correr. Veo que doble en Mauro, entonces ya tengo que correr dos cuadras. Corro muchísimo. No lo alcanzo, pero le hago una vuelta a manzana, entonces después lo vuelvo a encontrar. Y cuando lo encuentro le digo, mirá, tengo estas sillas. Le muestro la foto. No, no, maestro, no me interesa. No, tremendo, tremendo. Y aparte se quería vender. Es que no son para vender, supuestamente. No es que las vienen a buscar simplemente. No, es para vender, pero de acuerdo al estado que... Arranca diciendo compro, ¿eh? Sí, él te compra, pero también de acuerdo al estado de lo que tengas, podés darle. También la silla. Uno puede valorar su economía y decir, che, te la regalo, ¿no? Bueno, está bien. En ese momento, cuando te estás mudando, por lo general tenés mucho gasto. Claro. Entonces decís, bueno, si de alguna manera me decís de esto y me gané 200 pesos, es un negocio. Yo me puedo comprar una cafetera. Sincerate, Juan. No, sincerá. Yo ya me sinceré y conté que dormí desnudo y me puse el short sink al soncillo. Tengo una pregunta con eso. No quiero incomodarte, Milce, pero... ¿Es probable que el hombre duerme más desnudo que la mujer, en general? No estoy hablando después del acto amatorio. En general, digo, no hay mucha mujer durmiendo desnuda. Desnuda, desnuda. Creo que... No, bueno, hay varios casos. Está la que le duelen las mamas si están sueltas. Y nosotras nos comimos un cuento importante con ser sexy aún dormida. Entonces, dormir desnuda, estar dormida desnuda. Y de repente, no sé cómo decirlo finamente, hay posturas que no son muy... No, claro. Hace poco leí una chica... Muy agraciadas. Hace poco leí una chica que dijo que fue un antes y un después para ella darse cuenta que se podía dormir en tetas. Como no usar corpiño a la hora de dormir, ¿entendés? Como que eso le cambió la vida para bien. Pero Emi dice que te pueden doler un poco, ¿no? Las tetas, puede haber un dolor. Yo te quiero preguntar algo, Emi, con respecto a esto de dormir desnuda. Dormir con un amante. Vamos a corrernos de tu pareja actual y vamos a indagar en tu historia. En esas historias tan lindas que has tenido. Todo esto es porque estás lejos, Emilce. Entonces no tiene tiempo de venir a buscarnos, cagarnos a piña. No, no. Es porque sos la mujer de la mesa. Porque a Juan no tengo para preguntarle esto, pero es a vos. ¿Te pasó alguna vez? Te he dormido con amantes, ¿eh? Entonces, ¿te pasó alguna vez ir a la casa de... Vas a una cita, vas a hacer el amor, a jugar de visitante. ¿Te pasó que inmediatamente después de hacer el amor, el hombre en cuestión se quede dormido, apolillado completamente y vos te quedés ahí como diciendo, ¿qué carajo hago ahora? Me voy, lo despierto. Sí, y fue uno de los momentos más incómodos de mi vida porque no sabía si despertarlo, no sabía si escabullirme. Porque realmente no había nada más que hacer, había que irse, pero necesitaba que me baje a abrir. Y el chabón estaba ahí todo apolillado, todo roncando, todo mal. Sí, lo que fue una imagen bastante... No había estado tan bueno lo anterior, así que eso terminó de cerrar el debut y despedida y lo tuve que despertar. ¿Pero lo despertás con vos ya recontravestida y preparada con la cartera en la mano o esperando un desayuno en el medio, a ver si eso se levantaba? No, recontravestida y con un... ¿No te jode bajarme a abrir? Claro, ya con la cartera en la mano, todo recontravestida y el chabón en bolas. El chabón en bolas con un coso acomodado, todo... Es tremendo. Si tenía un lápiz labial podría haberle escrito un mensaje en el espejo. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Claro, bienvenido al club. Sí, dale, pone... Ahí se va, terrible. Son leyendas de los 80, ¿no? No, sí. Leyendas de los 80. También hay otros como más 2000 de Isat, que es como... Somos hermanos del mismo padre, ¿viste? No, terrible, terrible. Igual mi favorita de los 80 era la... No sé lo que le pasó a un amigo, un amigo que se acostó con una persona, hizo el amor y a la mañana siguiente se levantó en una bañadera todo lleno de hielo y le faltaban los riñones, ¿podés creer? Tremendo. Le habían sacado los riñones y lo pusieron en el hielo porque podés sobrevivir. Pero ¿quién te quita lo bailado? No, el chabón la puso igual. El chabón la puso igual. De hecho le había dicho la mina, te voy a sacar los riñones, pero bueno, había que ponerla. Era el costo de tener una aventura sexual en una época de una sequía gigantesca. Obviamente, ¿no? Obviamente. Pero bueno, era una leyenda. También le podemos contar a la gente que en una época se hablaba... Emi seguramente se acuerde de esto. Quizás vos, Juan, no sé si llegó a vos que los pitufos eran diabólicos. Sí, claro. Había gente. Y que Gargamel era el bueno en esta cuestión. Mi viejo no... El cura. Eso yo me tenés pues. No me quisieron comprar las sábanas. ¿No te quisieron? ¿Por qué? Por miedo a que apareciera... ¿Sabés las cosas que te harían esas sábanas? Si hablan esas sábanas. ¿Por qué? Yo creo que usaron el... Y me parece que usaron el... En realidad eran de bastante mala calidad, pero tenían pitufos dibujados. Y ellos me comentaron de esto, de que los pitufos parecían que eran malignos y desistí de la compra. Pero creo que lo usaron para, bueno, no gastar el pedo, ¿no? Sí, en realidad era por eso. Es un ítem cortísimo, ¿eh? No es que quiero abrir una ventana muy grande acá, pero ¿sábanas de qué tuviste? He-Man. Yo de G.I. Show. Muy bueno. Sí, eran muy buenos. No, yo tuve las de He-Man. Ah, de... La de He-Man, espectacular. ¿Emi? My Melody. Ah, está bien. Era muy, muy, muy generacional. Muy de la época. Sí, sí. Igual siguen existiendo las sábanas ahora. Sí, Cars, mucho Pixar. Cosas que le gustan a los pibes ahora, ¿no? Te hago pesetas acá. Sí, las sábanas de Duki, ¿no? Todo eso que... Yo creo... Me gusta la pibada. Sí, las de TikTok, con el logo de TikTok. ¿Viste que hay nenes que van con barbijo con el logo de TikTok? No, no sabía. Sí, es increíble. Estoy lejos de los nenes. Soy el objeto de odio del Papa Francisco, ¿viste? Que dice que sí. No puede tener mascota y no tener hijos. Egoísta. Sí. ¿Qué te pasa, Loco? ¿Cuál es tu problema? ¿Viste? Dejános vivir, Papa. Papa, dejános vivir, Francisco. Jorge, no hay ningún problema. Hoy vamos a tener a Maya también. Hoy viene Maya, pero por Zoom. Exactamente, por este nuevo protocolo. Pero Maya tiene recomendaciones, películas y series. Ya me estuvo pispiando lo que trae. Y hay grandes cosas. También vamos a tener un invitado por Zoom. Sí, claro. Alguien que hace teatro en esta temporada de verano. Sí, sí, sí. Vamos a revivir una nota espectacular también. ¿Y podemos adelantar lo que va a haber para el cierre? Hoy necesitamos hacer el decreto del fin de semana. Necesitamos firmarlo. Pero no está Matías. Tampoco vamos a por Chorigabe. No vamos a reciclar Chorigabe. Lo que vamos a hacer es armar una playlist con la colaboración, con la anuencia de ustedes al 68, 61, 104, 3. Van a poder proponer canciones y vamos a armar una playlist del decreto del fin de semana. Eso va a ser al final del programa, la última media horita. Porque antes tenemos un tepido a mil, y tenemos mucho. Me encanta el decreto porque me da reality de América, de verano. El decreto, con Ale Lacroix. La playa, con Ale Lacroix. Sí, exactamente. La playa, que duró un mes, ¿no? No hubo ganador. Sí, sí, sí. Yo vería, duró un mes y en Medios Locos yo veré tres semanas. Así que más o menos lo mismo. Pero bueno, tenemos un lindo programa. Vamos a tener un muy lindo programa. Así que si Gonzalo dispone, vamos con los vándalos y en instantes tenemos un tepido mil, ideal, ideal para este calorcito. ¡Gracias!